¿Qué es el ruido político? ¿Qué es el ruido político el que genera que las clasificadoras tomen estas decisiones? Dicen, por ejemplo, entre las razones que explica la débil institucionalidad, la inestabilidad que tiene el país en términos de gobernabilidad, mencionan incluso las controversias que existen entre poderes del Estado. A mí, como presidente del Consejo de Ministros, solo me existe hacer una invocación a todas las fuerzas políticas para que actuemos con mucho más responsabilidad, para que actuemos pensando en el impacto que tienen nuestras decisiones. Actuemos pensando que este tipo de noticias... El primer ministro, Adrián Sen, habla como desde, no sé, me da la impresión de una tribuna, como un observador nada más, y habla de un ruido político como algo ajeno al gobierno que él preside, por lo menos ante los ministros. ¿Cuál es su impresión de esta situación? Bueno, si nos ceñimos estrictamente al comunicado que sacó Standard & Poor's, el día de ayer, como bien has mencionado, nos ha bajado un peldaño el rating... ¿Qué significa eso? Claro, es como cuando te ponen una nota cuando accedes a un crédito, ¿no es cierto? Mientras estés mejor calificado, son buenas noticias para ti, porque vas a obtener mejores tasas, mejores condiciones, más plazo... O un mayor monto de crédito, ¿no? Que era lo que tenía Perú muy consolidado, ¿acuerdas? ¿Cómo era, por ejemplo, antes y cómo es ahora, en términos sencillos? Una cosa para que se entienda rápidamente, ¿no? Exacto, sí, eso. Estábamos con una calificación buena hasta antes de la pandemia, y cuando vino este desastre, se decretó aquí el confinamiento en marzo... Absoluto. Mediados de marzo. 16 de marzo. El gobierno salió en abril, el gobierno peruano, no sabía cuánto iba a durar esto, cuánto íbamos a estar confinados, y fue a Nueva York a pedir préstamos. Sí. Pidió 4 mil millones de dólares. Entonces, la demanda de bonos peruanos, es decir, la disponibilidad de los inversionistas para prestar a Perú, superó en 4 veces, 5 veces ese monto. ¿Por qué? Porque dice, bueno, yo veo a Perú, tiene indicadores fiscales bien, estos señores pagan... Es un país que cumple, que paga sus deudas... ...un buen rating, y entonces no deberíamos tener mayores problemas. ¿De 0 a 20 cuánto era lo nuestro antes de... No, 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 todavía estábamos en dos calificadoras, hay tres calificadoras importantes, ¿no? Tres agencias de rating importantes en el mundo, Standard & Poor's, Fitch y Moody's. Para Standard & Poor's y Fitch éramos un país triple B+, o sea, a punto de ser un país A. B, 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 más. Más, así es, a punto. Entonces ahora, para Standard & Poor's somos B, 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 menos. Menos, así es que nos han hecho dos bajadas desde... Dos peldaños. Dos peldaños, no ahora, en realidad los recortes comienzan desde octubre del 21, acuérdate que en ese momento había mucho tema político, mucha incertidumbre, ¿no? Es que si tú fueras una persona que trabaja en una calificadora, ¿qué mirarías a Perú? Oye, ¿puede pagar o no? Eso es lo que te interesa, para decirle a los inversionistas. Ah, puede ser, claro. Miran a Perú y dicen, ¿puede pagar? ¿Pero cuál de los presidentes va a pagar? ¿Seis presidentes en seis años? ¿Qué es esto, no? No solo eso, sino que, oye, con tanto cambio de presidente, de repente cambian las reglas del juego, alguien por ahí dice, no pago deuda, ¿no? Y el mismo fragor político, las mismas fricciones políticas generan incertidumbre, entonces hay menos inversión, el país crece menos, el país recauda menos, porque los, entre comillas, ingresos del gobierno es la recaudación tributaria. Correcto, y subió la informalidad. Y subió la informalidad, entonces esas son cosas, son debilidades nuestras, pero vamos a poner las cosas también un poco con... En perspectiva. En balance, ¿no? Porque no hemos perdido el grado de inversión, un país es grado de inversión desde triple B menos, en el caso de Standard & Poor's estamos a un peldaño, ¿no? ¿Qué significa ser grado de inversión? Standard & Poor's es BBB. BBB menos. Menos. Para Fitch nos ha mantenido en triple B. Triple B. O sea, dentro de la categoría B hay triple B menos, triple B... Eso nos puede marear, ¿no? Y cualquiera diría, ya, pues está bien, pero ¿qué significa entonces para nosotros, el país? Eso también es, a veces suena tan lejano eso, pero para las personas comunes, a los ciudadanos como nosotros, tiene impactos directos. Por ejemplo. Digamos, un gobierno que esté mejor calificado consigue mejor endeudamiento a tasas más bajas o no, ¿sí? Entonces, sirve menos deuda, le queda más dinero para gastar en educación, en seguridad, en infraestructura, etc. Si tú pagas más intereses, te queda menos espacio, ¿no es cierto? Eso para comenzar. Sí. Dos. La tasa de interés que le cobran al gobierno peruano es el referencial para las tasas de mediano y largo plazo. Es decir, cuando un banco dice, bueno, ¿qué tasa vamos a cobrar por créditos hipotecarios a 10 años? Se da la vuelta y mira, ¿cuánto le están cobrando al gobierno a 10 años? Siete y medio. Bueno, Jaime tiene un riesgo crediticio sobre el gobierno de dos puntos. Entonces, a Jaime le cobramos nueve y medio. Si la tasa para el referencial al gobierno peruano sube, a todos nos van a subir las tasas de interés porque el país se vuelve más riesgoso. Mira, mira, qué interesante lo que está diciendo usted. No es algo lejano. No, para nada. No es que, ah, bueno, hablaron los gringos, ¿qué será? ¿Qué rayos? Qué bonito colgarse la medallita de grado de inversión. No es eso. No. No es eso. Claro. Tienes réditos. Cuando necesitas en emergencias para la pandemia, tienes la disposición de los mercados para prestarte. Que es lo que pasó. Que es lo que pasó. No, imagínate que en ese contexto, abril, un mes después que se declara la pandemia, como teníamos una buena calificación, triple D más, los mercados tienen esa disposición de prestarte en ese entorno de incertidumbre. Es un buen pagador, es un país serio, un país responsable. Y le doy lo que me pida. ¿No es cierto? Y además tienes la posibilidad de tener menores tasas en la medida de que el país va escalando en el rating crediticio. ¿Qué significa en términos globales, sobre todo como lo ha situado Fitch Ratings, que haya una inestabilidad política? Lo que nosotros contamos a diario en el programa y a través de Canal N es una trepidante crisis, una asfixiante incertidumbre, una presidenta en apuros, unos congresistas que hacen todo el esfuerzo para seguir conduciéndonos al abismo. Pero desde afuera, ¿qué significa eso? Mira, tú lo has graficado mejor que Fitch. Fitch, sí, tú sabes, tiene que ser un poquito balanceado, no tan directo. Ellos dicen, esta decisión de bajar el rating crediticio a Perú, se explica, entre otras cosas, por la fragmentación que hay en el Congreso y por la falta de capital político del gobierno que no le deja espacio para hacer reformas o... No, el gobierno no hace nada. Por eso te digo. Tú como exviceministro de Economía, ¿qué te ha parecido la abdicación del UCASI que ha hecho el gobierno en el tema del retiro de los fondos de las AFPs? Bueno, ahí hay que ver también el contexto, ¿no? El ministro salió a decir que efectivamente, el ministro de Economía, a decir que la votación había sido tan abrumadora que él, pienso yo que está... Real política. Ya es, claro, exactamente. Pero después ha comenzado a... De repente dejo esta batalla porque voy a dar otras por aquí. Pero después ha comenzado con una discrepancia tardía. Pero vamos a escuchar al ministro Mauratti, que habla... Claro, que esto es una advertencia... Perdón, el ministro Arista, ¿no? El primer término. El ministro Arista dice justamente esto. Vamos a ver. El día miércoles en la noche voy al ministerio y encuentro una urgencia que tenía que atender justo a la hora en que me habían citado en el Congreso. Llamo al presidente de la Comisión de Economía y le informo. Le informo que yo no podría ir y si él aceptaba que vaya el viceministro. Me dijo que sí, no hay ningún problema. Después de todo, gran parte de los problemas, de aspectos técnicos de la norma, ya se estaban superando con estas reuniones. Pero cuando se fue a la Comisión de Economía, sucede que no había cuórum, en primer lugar, porque estaban en la semana de representación los congresistas. No entiendo para qué citan a los funcionarios cuando están en semana de representación. Y en segundo lugar, solamente querían una reunión informativa que al final se cortó, me parece, y no dejaban. Y después veo ahí unos tuits ahí medio incendiarios de algunas personas, pero... Además, hay que recordar que el señor ministro fue al Congreso hace exactos siete días y no había nadie. Claro, semana de representación. Después de haber aprobado el retiro de los fondos, después de plantear el retiro de la CTS, es decir, más o menos virlar la economía peruana, cuando el ministro va a hacer la presentación de la proyección de 2024, no había nadie. Entonces, ahora hace una explicación. Pero esta abdicación que te preguntaba, Hugo, ¿no hay manera de revertirla? Bueno, es cierto que el Ministerio de Economía y Finanzas ha venido perdiendo ese peso específico que tenía antaño, digamos, ¿no? Y además, también hay que reconocer que esta administración, como lo señala la nota de Standard & Poor's, tiene poco margen político, ¿no? Entonces, ahí es donde se ve pues este debilitamiento de un ente rector para imponer criterios y cosas que antes veíamos porque tenías también más apoyo político. Lamentablemente, hoy no hay esa... no tenemos esa situación. El ministro Arista es una persona muy, muy calificada para el cargo y... Pero está atado de manos. Pero está atado de manos. O sea, no es que las decisiones económicas se toman en el aire, ¿no? Entonces, hay todo un contexto y parte de ese contexto es el contexto político, ¿no? Ahora, algo muy menudo, pero no menos importante, es el reciente incremento del balón de gas. La gran mayoría de nuestro público usa el gas para preparar sus alimentos, etcétera. ¿Por qué está subiendo el gas? Bueno, lo que tengo entendido es que se ha retirado el gas del fondo de estabilización de los combustibles, ¿no? Entonces, ha habido un incremento en lo que va del año, desde luego. ¿Y por qué se ha retirado? No tengo la certeza. ¿Por qué será un subsidio, digamos, no? Será un subsidio, efectivamente, o de repente se quiere reemplazar por algo más focalizado. Pero no han dicho. Pero no ha habido esta explicación todavía, ¿no? Entonces, hay que tener muy en claro que las agencias de riesgo, de inversión, que es básicamente lo que los inversionistas consultan, ¿no? Un gran inversionista dice, bueno, a ver, tengo aquí mil millones de dólares. Tal cual. ¿Dónde voy a invertir? A ver, ¿qué dice aquí? Ah, Perú. Exacto. O sea, Perú estaba acá y ahora está acá. Y como no tiene tiempo para analizar Perú al detalle, porque ve varios países, compra los informes de las calificadoras. Exacto. Las calificadoras hacen el análisis para que usted, inversionista, vea si arriesga en Perú, si arriesga en Chile, en Colombia, ¿no? Yo, entonces, soy rico Macpato, estoy así, ¿no? Y digo, bueno, Perú, a ver, interesante, sí. Ay, like ceviche. Vamos a ver aquí y de pronto, ah, no, mejor me voy a Chile. Mejor me voy a Colombia. Y, de hecho, algunos fondos de inversión muy importantes tienen como protocolo no ir a países que no tengan grado de inversión. O sea, si perdemos el grado de inversión, vamos a dejar de percibir capitales. No estamos en una situación cercana a esa, ¿no? Pero imagínate que alguna de las calificadoras finalmente nos pone por debajo de triple B, de triple B menos, ¿no? Sería desafortunado. Entonces, nada, tiene consecuencias económicas importantes. No es tan lejano el tema, ¿no? Lo que has dicho respecto a, por ejemplo, alguien que quiere comprarse una casita. Y, bueno, el banco le dice, tu tasa era de 7, ¿no? Acá te evaluamos en 7, pero por la inestabilidad política que dice Fitch Ratings o Standard & Poor's, te pongo 9. Claro, lo que pasa es que tú miras un referente, ¿no? Se supone que la gente de menor riesgo en un país, en cualquier parte del mundo, es el gobierno. Si al gobierno le prestan a 7, bueno, Jaime tiene un riesgo crediticio de 2, 7 más 2, 9. Si al gobierno le prestan a 8, más el riesgo crediticio de Jaime, que es 2, tu tasa será 10, ya no será 9. Sube las tasas para el gobierno por mayor riesgo, sube las tasas para todos. Hugo Perea ha sido viceministro.